bienvenidos hoy vamos a hacer unas berenjenas en escabeche que están espectaculares los ingredientes y cantidades te los voy a dejar como siempre en la descripción del vídeo así que empecemos lo primero que vamos a hacer para esta receta es pelar nuestras berenjenas le vamos a sacar esta partecita y vamos a pelarlas una vez peladas las berenjenas que yo las peleé con cuchillo si quieres puedes usar pelapapas es lo mismo las vamos a cortar en tiras de un más o menos un centímetro si querés puedes hacerlo en rodajas a mí me gusta hacerlo en tiras más o menos este es el grosor que le tienen una vez tengamos las berenjenas todas cortadas lo que vamos a hacer es ponerle un poco de sal para sacar el líquido que es un poco amargo nos vamos a poner en un colador y vamos a poner algo abajo para que caigan los líquidos ahí adentro y le vamos a agregar un poco de sal de preferencia sal gruesa o sal entrefina bastante sale ahora así bien lleno de sal como está lo vamos a dejar descansar mínimamente en 40 minutos ya han pasado unos 40 minutos y como pueden ver ya está alargando el agua y largo todo esto lo que vamos a hacer ahora es lavarlas bien en y enjuagarlas y quitarles la sal listo una vez hecho esto nos vamos a escurrir un poquito y le vamos a sacar el líquido restante lo próximo que vamos a hacer es agarrar una cacerola un carrito y le vamos a poner la mitad de agua y la mitad de vinagre ahora esta mezcla la mandamos a fuego fuerte hasta que parta hervor bien le vamos a agregar unas hojitas de laurel una vez tenemos esto en hervor le vamos a agregar todas las berenjenas ahora ni bien parte el hervor nuevamente lo vamos a dejar hervir 5 a 10 minutos yo lo voy a dejar 10 minutos porque me gusta que queden bien blanditas pasados ya esos 10 minutos vamos a apagar el fuego y vemos que nos quedaron así bastante blanditas tienen que quedar así con esta textura ahora lo que vamos a hacer es colarlas y dejarlas mientras se enfría la berenjena vamos a ir preparando el ajo y los condimentos vamos a agarrar el ajo y lo vamos a cortar de manera irregular condimentos acá tenemos orégano acá tengo perejil y ajo secos que sería provenzal lo vamos a mezclar y querer la mezcla la puedes hacer directamente en el tarro de las berenjenas con el aceite yo prefiero hacerlas y separadas le vamos a poner una cucharadita de pimentón una cucharadita chiquita y le vamos a poner una piquita de pimienta un poquito casi nada muy poquito y esto lo vamos a mezclar bien una vez en frío la berenjena vamos a agarrar un frasco limpio que vamos a usar para hacer las berenjenas y ahí vamos a empezar poniendo un poquito de aceite un poquito de ajo y un poco del condimento que habíamos preparado y ahora vamos a ir agregando las berenjenas y ahí le vamos a echar una hoja de laurel un poco más de condimentos un poco más de ajo y le vamos a poner otro poco de aceite y así vamos a ir haciendo hasta llegar hasta arriba a completar el frasco listo y una vez que lo tenemos hasta arriba tapamos bien y guardamos en heladera por lo menos 24 horas y este es el resultado final una vez terminado todo el proceso unas berenjenas en escabeche que están buenísimas y este es el resultado final una vez terminamos yo te recomiendo que lo dejes mínimamente 24 horas para que se absorba todos los sabores la berenjena ya va a tener el sabor pero si lo dejas 24 horas mucho mejor y si lo dejas más mejor todavía espero haberte ayudado haberte dado una idea de cómo hacer esta riquísima receta y que te animes a hacerla si te gustó este vídeo y quieres ver más vídeos como este no te olvides de suscribirte comentar o dejar tu me gusta me ayuda y me motiva muchísimo a seguir creando y compartiendo contenido con ustedes nos vemos en la próxima receta